Hola chicos, ¿cómo están? Ahora que está tan de moda el mundial de fútbol, quiero enseñarles cómo se crea un balón en Adobe Illustrator. Y va a ser muy fácil. Vamos a crear nuestro documento llenando un archivo nuevo y tú lo puedes crear de la medida que tú quieras. Yo lo voy a dejar en un perfil web de área de recorte 800x600 en una orientación horizontal. Voy a dar OK. Ahora voy a dar clic sostenido sobre la herramienta rectángulo y enseguida damos clic aquí sobre esta pestañita para sacar todas las herramientas de formas vectoriales. Voy a dar clic sobre la herramienta polígono. Aquí en color frontal lo voy a poner de este color azul. En trazo lo voy a poner de color blanco y de grosor lo voy a poner a dos puntos. Doy un clic sobre el lienzo. En radio lo pongo en 40 pixeles. En lados 6. Damos OK. Vamos a dar doble clic sobre esta herramienta que está aquí, que es Rotar y se activa con la letra R. Aquí en ángulo lo ponemos en 90 grados. Damos OK. Tomo la herramienta Selección. Presiono la tecla Alt y sin soltar. Voy a arrastrar. Voy a arrastrar. Y lo pongo aquí. Voy a presionar las teclas Control-D para hacer 8 duplicados más. Control-D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para que nos queden 10 copias. Voy a seleccionar todo arrastrando el ratón. Presiono Alt y sin soltarla, jalo. Y la pongo aquí. Selecciono todo nuevamente arrastrando el ratón. Presiono la tecla Alt sin soltar, jalo. Y lo pongo aquí. Doy un clic fuera. Y ahora voy a seleccionar solamente esta fila. Arrastrando el ratón. Presiono Alt. Sin soltar, jalo. Y la pongo aquí. Vamos a seleccionar todo nuevamente arrastrando el ratón. Me voy al panel de símbolos. Y voy a arrastrar esto que hicimos hacia ese panel. Aquí en esta ventana le vamos a ponerle nombre Balón. Damos OK. Ya podemos borrar esto presionando la tecla Suprimir. Ahora voy a tomar la herramienta Elipse que se activa con la letra L. Voy a presionar la tecla Shift o mayúscula sin soltar, arrastro, para crear un círculo perfecto. Aquí en trazo se lo voy a eliminar. Y en color frontal le voy a poner este. En seguida tomo la herramienta Rectángulo que se activa con la letra M. Y de aquí de en medio fíjate cómo sale la guía inteligente. Simplemente arrastro y suelto. Tomo la herramienta Selección. Presiono la tecla Shift o mayúscula y doy clic sobre el círculo. Ahora me voy al panel de Busca trazos. Que si a ti no te sale vete a Ventana y aquí lo encuentras. Busca trazos. Y damos clic sobre esta segunda opción de arriba que dice Menos frente. Para cortar nuestro círculo por la mitad. Ahora vamos a Efecto. 3D. Girar. Aquí pongo Previsualizar. Activo la opción de Más opciones. Para que tengamos a la vista lo que es el control de la luz. Aquí en posición podemos acomodarlo a como más nos guste. Digamos así. Doy clic sobre Mapear ilustración. Abro la pestaña de símbolo. Y elijo el balón. Y aquí podemos ajustar a como mejor nos parezca. Ahora doy clic aquí sobre Difuminar ilustración para que deje pasar la luz que tiene nuestro objeto 3D. Y doy OK. Puedes mover la luz presionando sobre este circulito blanco y arrastrando hacia la posición que tú quieras. Aquí ya damos OK. La voy a redimensionar presionando la tecla Shift o mayúscula y sin soltar arrastro. Ahora si tú quieres modificar esto que no te haya aparecido el ángulo o la luz. Te vas al panel de apariencias. Igual lo puedes encontrar en el menú ventana. Aquí está apariencia. Y fíjate como aquí dice Giro 3D. Das clic y te vuelve a salir el panel. Aquí das Previsualizar. Y puedes hacer las modificaciones que tú quieras. Ya sea de la rotación o de la luz. Y aquí algo importante. Como lo vamos a guardar como gráfico. Entonces aquí en Pasos de fusión vamos a abrir su pestaña. Y lo vamos a poner muy alto. Digamos a 200 para que no nos genere un halo. Lo que viene siendo la luz. Aquí damos OK. Aquí al momento no ves el halo. Pero el momento de que lo guardemos como un gráfico si se va a ver. Entonces por eso subimos esa opción. ¿Y qué pasa si tú quieres un balón de los tradicionales? En blanco y negro. Pues simplemente vamos a crear una nueva capa. Voy a traerme el panel de capas para que veas. Y damos clic sobre este icono de crear nueva capa. Voy a ocultar la capa del balón azul. Voy a retirar el panel para acá. Ahora aquí en el panel de símbolos. Simplemente arrastro el símbolo que hicimos. Y aquí en la barra de opciones. Le indico romper enlace. De esta forma podemos editarlo. Por ejemplo selecciono todo. Y en color frontal lo voy a poner por el momento de negro. En trazo. En trazo se lo voy a cambiar a que quede en color negro también. Doy un clic sobre el lienzo. Ahora voy a seleccionar esta figura. Presiono la tecla mayúscula y sin soltar doy clic en el siguiente. Me salto uno. Y elijo estos dos. Me salto uno. Elijo estos dos. Y como color frontal le pongo el color blanco. Hago lo mismo con estos. Pero ahora voy a elegir simultáneamente. Todos estos. Y le cambio el color frontal a que quede en blanco. Ahora selecciono este. Estos dos. Me salto uno. Estos dos. Me salto uno. Estos dos. Igual color blanco. Y hacemos lo mismo con la fila de abajo. Este creo que iba de color blanco. ¿Verdad? Ok. Se lo pongo blanco. Vamos a arrastrar el ratón para elegir todo. Lo arrastro al panel de símbolos. Le pongo de nombre. Balón 2. Doy ok. Aquí borro esto. Vuelvo a hacer el elipse. Le quito el trazo. En color frontal. Le pongo este color. Tomo la herramienta rectángulo. Tomo la herramienta selección. Presiono la tecla mayúscula. Y selecciono el círculo. Voy a busca trazos. Y le indico menos frente. Le voy a efecto. 3D. Girar. Previsualizar. Mapear ilustración. Abro la pestaña de símbolos. Elijo el balón 2. Lo ajusto a que quede a mi gusto. Doy difuminar ilustración. Aquí damos ok. Aquí movemos el ángulo. Le movemos la luz. En pasos de fusión abrimos su pestaña. Le ponemos 200. Y aquí damos ok. Elijo la figura. La redimensiono. Ahora lo vamos a guardar como un gráfico PNG sin fondo. Ya no nos archivo. Exportar. Me voy a ir al escritorio. Voy a dar clic derecho. Le indico nuevo. Carpeta. Le pongo de nombre. Balones. Abro la carpeta. Y aquí le pongo. Balón 1. Doy a exportar. Aquí en resolución. La voy a dejar así. En alta. De 300 píxeles por pulgada. En suavizado. Optimizado. Para ilustraciones. En color de fondo. Transparente. Doy ok. Una vez que se haya guardado. Entonces vamos a ocultar su capa. Y vamos a hacer visible la capa del balón azul. Igual me voy a archivo. Exportar. Aquí le pongo de nombre. Balón 2. Doy a exportar. Dejo tal cual las opciones. Simplemente doy ok. Esperamos a que se guarde. Hago visible la capa del otro balón. Y vamos a guardar ahora el editable. Llenamos archivo. Guardar como. Aquí le pongo. Balones. Editable. En tipo Adobe Illustrator. Vamos a guardar. Aquí en esta ventana simplemente damos ok. Me voy al escritorio. Abro la carpeta. Y aquí podemos ver como tenemos el archivo editable. Y tenemos nuestros dos gráficos. Vamos a abrirlos. Para previsualizarlos. Este es el balón azul. Y este es el balón tradicional. ¿Qué les pareció? ¿Verdad que fue muy fácil? Yo soy su amigo. Dani Saavedra. Mejor conocido como. Yanko Cero. No se olviden de visitar. Mi blog. Que es www.yankocero.com Esperen el próximo. Video tutorial de Illustrator. Que va a ser. Sobre como crear. Una tarjeta de presentación. Como ya se los había prometido. Y bueno. Muchas gracias por su atención. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.